Alguien nos va a invitar unas tortillas a hoy. Se le pegó. Apenas está prendiendo. Se me pegó. Se me pegó. Se me pegó. Se me pegó. Está bien. Se me pegó. 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 ¡Suscríbete! 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 No se pega con la sal Ya están los chiles ¡Suscríbete! ¡Habotar que no! ¡ ¡No! ¡No me unen mas! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡A la mejor si toca! ¡Siempre le bajo a dormir para que no se haga muy soltas! ¿Ya están? Sí Lali La tortilla Si ya lo pagué Ya nomás te hiervo